...temas que están pasando en la Argentina. Uno de ellos es el caso Loan. 100 días sin Loan, 100 días sin este chiquito, con la aparición permanente de familiares que han cambiado de abogado. Escúchenlos, hermanos y padres. Estamos destrozados. Loan, pasaron 100 días, te estamos esperando acá, unido en familia. Loan, la familia te está esperando. Loan, estamos destrozados, volvé. Loan, pasaron 100 días que ya está desaparecido. Lo que te tienen, lo que te están teniendo, decirle que te larguen, por favor, que estamos sufriendo mucho. Loan, te estamos esperando. Loan, te seguimos extrañando, te pasaron 100 días y te seguimos esperando, hijo, volvé. Loan, pasaron 100 días y te estamos esperando acá, todos reunidos en familia. Loan, son 100 días. Loan, no sabemos quién te los llevó, no sabemos dónde estás. Vamos a seguir buscándote. Acá estamos más que unidos. Solo faltas vos, faltas vos. Hoy son 100 días. Espero que no sea un día más. Espero que en cualquier momento sepamos algo de vos. Te estamos esperando. Mamá, papá, estamos todos acá sin entender que han pasado tantos los días y vos no estás. Vivo te llevaron, vivo te queremos. Loan, acá estamos con mamá y papá. Todos tus hermanos. No quiero que pase más ni un día y ojalá que se pueda hacer justicia y que pronto sepamos la verdad de vos, de quién te llevó. Loan, espero que pronto sepamos algo y que te devuelvan, que te larguen, que te dejen en algún lugar. Y que pronto podamos volver a jugar, así como jugábamos, hijo. Te extrañamos todos los días. Por eso hemos invitado al doctor Juan Pablo Gallego, amigo de la casa, con quien hemos tratado muchísimos temas. Pero este en particular tiene el sesgo de la incertidumbre, como decíamos. Doctor, gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Guille, Angie. Sí, Guille, vos sos un poco la cara de la gente común, la cara de la gente desde hace décadas que escucha, que se ilusiona con que se haga justicia, en este caso y en muchos otros. Y es muy importante el comienzo que tuviste porque me impacta en forma directa. El jueves leía una editorial de un diario con palabras parecidas a las que vos expresabas, ¿no? ¿Cómo se pasó? ¿Cómo fue esto? De todo o nada. De que el país vivía por Loan y el país olvida a Loan. Y creo que no hay ese olvido, sino que, bueno, ha habido cosas que han pasado. Y casualmente el día jueves me llaman los papás, creo que pasaste imágenes muy recuentes, pero yo viví una reunión con los papás muy parecida a esas caras que viste, ¿no? Y me convencí de que son papás desesperados por encontrar a su hijo, por encontrar la verdad. ¿Vos estás representando a María y José exclusivamente o a toda la familia? No, no, no. A María y José exclusivamente y son mi única interlocución. Y ellos no solo se han comprometido, sino que han firmado los poderes necesarios. Y la jueza con quien acabo de pedirle un ratito, porque tenemos audiencia, y le expresé que iba a ser esta aparición pública. Muchas gracias por este tiempo. Esta aparición pública. Me han dado facultades especiales para ser el director de esta acusación, el director de la investigación, y tratar después de estos 103 días, que en gran medida han sido perdidos, nada, mirar hacia adelante y buscar llegar a la verdad para estos papás. Lo que pasa, Juan Pablo, que para mirar hacia adelante también te tenés que retrotraer a todo lo que se hizo, y mucho de lo que se hizo, se hizo mal. ¿Por qué te digo esto? Porque en los testimonios desgarradores de los hermanos y de los padres, muchos dicen o le mandan un mensaje a quienes te llevaron, cuando en realidad todavía no sabemos realmente qué pasó. Y ahí te quiero preguntar, porque vos no estás 100% seguro que esto es un caso de trata, o sí. Yo creo que, retrotaciéndonos a ese día cero, que es donde estoy trabajando actualmente, creo que era un caso muy fácil de resolver y que no se quiso resolver. O sea, al principio, las primeras horas, días, ¿era fácil? Absolutamente. ¿Cómo? Y vos tenías 7 u 8 personas en una mesa, un chiquito entre otros chiquitos, y ese chiquito que desaparece minutos después. Digo, si ahí había voluntad de resolver por parte de los primeros investigadores, era muy sencillo. Si vos te vas en dos minutos de acá, en mis narices, en la de Angie, en la de otra persona, es decir, ¿cómo yo no voy a saber por dónde saliste o si te fuiste con alguien? Digo, es un disparate. Entonces, acá creo que deliberadamente no se investigó. Y vos fíjate que después de 10 días de mucha espectacularidad, vimos a dos fiscales haciendo una conferencia de prensa, diciendo, bueno, tenemos a varias personas detenidas, pero nos desprendemos porque esto es trata, no somos competentes. Ahí se pierden 4 días en el medio, sin hacer nada, y pasa a la justicia federal. En el interín se produce una avalancha de turismo corriente. Y aparecen de personajes, vos decís quiénes son estos. Pero, perdón, vos dijiste, deliberadamente no se hizo nada. ¿Por qué? Porque parte de los que estaban en la mesa habían urdido un plan para que Logan desapareciera. Los que hicieron desaparecer a Logan, ¿están en esa foto? Hay en esa foto, por lo menos, dos o tres personas que colaboraron sin duda para desarrollar ese plan. ¿Benítez, la Udelina, entre ellos? Sin duda. ¿Sin duda? Sin duda, sin duda. A ver, ¿por qué? Sin duda y todavía no se ha atacado ese frente lo suficiente. No, por eso te pregunto. Parte importante de ese entorno, siguen entera libertad y sin muchos interrogantes, ¿no? ¿En qué vas a hacerse sin duda? Porque es muy fuerte lo que estás diciendo. Porque uno está preso, otro, ¿no? Exactamente. Eso es lo increíble. La gente conoce el caso, las redes, decían, che, ¿y por qué la Udelina todavía no está presa? Y vos estás diciendo acá que sin duda la Udelina y Benítez y un tercero, que entiendo está en esa mesa también, formaron parte del plan para llevarse a Logan. ¿Querés decir quién es esa tercera persona? Hay una tercera persona y hay una cuarta persona que ya la estamos haciendo... ¿Y Yapi Ramírez? Quizás no en el mismo nivel protagónico. Pero acá, justamente, acá, mirá, esto es simple. Si yo ahora, Guille, te digo, mirá, el que se llegó a Logan es el cartel de Sinaloa, hacemos 40 puntos de rating, en dos minutos yo me voy, y en 10 minutos todo el mundo sabe que es mentira, y en 15 minutos... No sirve de nada, tiras una bomba y te descubren enseguida. Efectivamente. Y esto es lo que pasó estos 100 días. Se habló de cualquier cosa, que estaba en tal país, que estaba en tal otra, que había una red mundial, que estaba la KGB, que estaba el Kremlin, que estaba... Todos con mala fe o algunos se creyeron de que podía llegar hasta en Brasil. Yo parto siempre de la buena fe. Yo vengo a buscar la verdad y a buscar justicia. No vengo a meterme en ninguna interna de ninguna naturaleza. Por supuesto, si en el camino a la verdad hay obstáculos, vamos a actuar con muchísima firmeza. Pero no vengo con preconceptos a decir, nada, vamos a atacar a tal, vamos a buscar la verdad. ¿Volvamos a estas palabras tuyas? ¿Volvamos a poner a Loan en el centro de la escena? ¿O de qué estamos hablando acá? Seguro. ¿De el lucimiento personal de uno? ¿De qué tal fuerza se destaca? ¿De qué gana un partido político y el otro pierde? ¿De quién va a ganar una elección? En esto se transformó el caso Loan. Y lo que trae Juan también, hablar de Loan, es hablar de trata de personas y de un negocio enorme. Porque si era tan sencillo de resolver, ¿qué había atrás? ¿Por qué no se resolvió? Evidentemente. Yo creo que, a ver, esto es una práctica evidentemente usual en esta zona y no quiero estigmatizar. Y este caso salta porque, evidentemente, muy rápidamente algunos canales, por ejemplo América, con Ale Pueblas y con otros cronistas, ha estado muy firme. Otros canales... Gran trabajo de nuestros colegas, sí. Sin duda. Entonces, creo que eso es lo que puso a la vista. Un caso que quizás no es el único, ¿no? Y en ese poner a la vista, torpemente se encubrió violentamente de entrada y se frustró. La verdad que era, digo, respondiendo a tu pregunta, así digo, probablemente ese traspaso, por lo menos inicial del niño o final del niño, tiene que ver con un tercero que no estaba muy lejos, que no era una persona que estaba en la otra punta del mundo y que esa persona podía tener una cierta protección, una cierta ligazón o por lo menos responder a una costumbre de la zona, ¿no? Detenete ahí, porque yo quiero ir a los detalles. Vos dijiste, Juan Pablo, con tu vasta experiencia y con tu reputación ante la sociedad, que venís siguiendo el caso desde el principio. Entonces, yo te quiero hacer una reconstrucción acá, si se quiere, de cómo pasar o cómo crees vos que ocurrieron los hechos desde que Loan se sentó en esa mesa familiar que era una trampa. Pero antes, dame el corte de los papás de Loan, refrendando el pedido de representación del doctor Gallego que está hoy aquí con nosotros. Tien días sin Loan, pasó de todo. Se perdió el tiempo, se nos mintieron, se nos maltrató, pero seguimos unidos, fuertes para buscarlo. Hoy más que nunca renace nuestra fuerza. Confiamos en el doctor Juan Pablo Gallego que nos acerque a la verdad, también a la justicia que más necesitamos. Bueno, a ver, Juan Pablo, acostumbrado a estas lides, te están tirando una, digo con todo respeto, en una mochila de... Te tienen una fe tremenda de que vas a poder resolver esto. Pero vamos por el principio. ¿Cómo pasaron para vos los hechos? Mirá, vos sabés que paradójicamente hoy, que tengo acceso al expediente, que estoy a minutos cuando terminemos esta conversación, por supuesto abierta hasta la última interrogante, me voy a acercar a una de las audiencias. Hoy, con el expediente en mano, tengo la misma hipótesis que tenía al día 10, conversando con vos, Guille. Y es esta. El día que vimos a los dos fiscales iniciales del caso, y esto lo acabo de decir, pero lo grafico un poco más, reseñando, y de alguna manera veíamos, bueno, capturaron distintas personas, que vimos cómo todo se iba demorando, ¿no? Es como si tuvieras... Caramelos, ¿te acordás que dejaban caramelos en la... Sí, sí. Entonces, era como si vos tenías una suerte de delito flagrante, ibas de a poquito, de a uno, dejando que el otro tire su teléfono en un tacho, que el otro se vaya de viaje, no sé cuánto, y vas agarrando algunos. Y después, sin ninguna explicación, decís, lo dejo el caso porque es trata. Y la verdad que tampoco estos fiscales aportaron mucho para ver si era trata, porque tengamos cuidado con esta palabra, porque puede ser trata, efectivamente, pero también puede ser secuestro, ocultación y entrega a un tercero ligado al poder para una hipótesis de abuso sexual y desaparición del niño. Y eso no necesariamente requiere 100 conexiones internacionales, requiere una sola. Pero como no llegamos ni a esa sola, y ahí voy al otro que vos preguntabas, en relación a la responsabilidad de uno y otro. Digo, como no se trabajó ninguna hipótesis seria, pues, ¿sabes? Cuando yo, la jueza, me abre el expediente, doctor, usted es el apoderado, tome el expediente. ¿Sabes qué hay en el expediente, Guille? ¿Qué hay? Nada. ¿Cómo nada? O sea... Nos dicen que hay fojas y fojas y... No hay nada para... Que abreve desde allí una hipótesis con firmeza, ¿eso querés decir? Efectivamente. Entonces, digo, ¿cómo se puede trabajar sin nada? Es decir, una partida de la base, cuando decían, está en Rusia, es que, bueno, hubo alguna tarea de inteligencia, cuando está en Colombia, hubo alguna tarea de inteligencia y se aportaron los testigos. Nada. Todo esto era mediático, televisivo. Entonces, digo, esto es un poco lo que... Para mí lo más fácil, ante el llamado de los papás de Lógana, es decir, mire, la verdad que no voy a poder asumir la tarea, porque hay mucho más para perder que para ganar, pero no me lo planteo en términos futbolísticos, me lo planteo en términos de si yo puedo ayudar, aunque sea un poquito, a buscar la verdad. Entonces, al no plantearse ninguna hipótesis seria, por ejemplo, diciendo los nombres de los imputados, con el cuidado de ahora estar en la causa, digo, qué voluntad o interés podría tener hasta hoy mi yapi de declarar, por ejemplo, lo que sepa, si no tiene clara cuál es su imputación o si su imputación es diferente a la de la Udelina. Claro. Entonces, ahora digo yo, si empezamos a afinar por dónde es la cosa y la acusación por primera vez dice, bueno, nuestra hipótesis es esta, vamos por esto, ahí quien tenga menos responsabilidad y está preso hace no sé cuántos días o 90 días, va a haber el beneficio de decir alguna cosa. Por otro lado, había muchas personas ligadas en forma estrecha, dos las hice declarar el último lunes, este lunes, en un ratito tenemos el... Ligadas en forma estrecha, perdón, Juan Pablo, ¿en qué sentido? Teníamos un matrimonio que no estaba en esa mesa, pero que estaba en las proximidades del lugar, en el horario en que se desarrollaron los hechos y que nunca había sido convocado a declarar, han aportado algunos elementos que los estoy tratando. ¿Había dos personas más que estuvieron cuando desapareció Loan cerca de la desaparición de Loan y que nunca habían declarado? Efectivamente, nunca fueron ni siquiera propuestas como testigos. ¿Y cómo descubriste a estas dos personas? Bueno, a partir de volcarme desde el jueves a la noche en que se produjo la designación hasta a mirar en detalles, sobre todo dije... ¿Y aportaron algo importante? Aportaron detalles que voy a complementar con... Perdóname, es increíble lo que está diciendo. Nosotros pensábamos que ya estaban todos en la bolsa, ahora empiecen a hablar, a decir... ¿Dos personas que estaban a metros del lugar? ¿Podemos decir? Sí, 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 sí. Sí, sí, así es. ¿En el almuerzo o en una casa...? No, no, no estaban en el almuerzo, estaban ahí en un sector lindero pero que, digamos, en contacto con las... ¿En la foto están? No, están en esa foto. Ah, o sea que había más personas que no estaban en la foto. ¿Vos sabías eso? No, es increíble. Yo no lo sabía eso. No, no, es que creo que nadie lo sabía, es una premisa. Y tenían vínculo con los que estaban los comensales de esa mesa, con Caillaba, con Pérez... Son testigos de las horas y de los momentos en que se produce la desaparición por una proximidad física a los hechos. Pero además, hay más gente, y vamos a recrear gente que vos has escuchado y que también dirás, ¿este habrá declarado? No, no declaró. Por ejemplo, el párroco de la zona donde había un vínculo con el policía Maciel, que incluso vivieron juntos o les prestó la casa y más. Vos me preguntás, seguro que declaró el primer día y dijo, nunca declaró, nunca fue convocado. Jamás declaró la causa. Jamás declaró, va a declarar el lunes. ¿Por qué debería declarar el párroco? Porque tiene que aportar necesariamente la información que conozca. Si vos no agotás, digamos, si vos lo dejás en el tono mediático de la gente, entonces no llegás nunca a nada. Y acá no significa que cada persona que yo voy a convocar como testigo va a ser inmediatamente impactada. Pueden ser personas que aporten información útil. Estoy pidiendo y también probablemente esto ocurra en las próximas horas que declare Gustavo Vera de la Alameda. Yo tengo una excelente relación y he conversado con él varias veces acá y me alejo de las polémicas y los cruces que sé que ha habido por estas horas nada más cerca de mi intención. Pero Gustavo Vera ha hecho manifestaciones concretas en relación a que este es un caso de trata y que él tiene información. Entonces es importante ¿sabes lo que faltó acá Anchi? Faltó vertir la prueba de manera legal en el expediente. Claro. Porque A ver, lo básico, lo elemental. Efectivamente, porque claro, si hoy nos ponemos a mirar y por eso digo y como dijo Anchi yo creo que mucha gente con buena voluntad digo, pero acá se desató un aluvión de turismo a corriente entonces uno hacía pozos, otro pisaba el pasto y decía acá está la cabeza de Logan, el otro tal, el otro hablaba con los pibes. Entonces esto es un disparate porque estás arruinando la prueba, estás perjudicando la posibilidad de que esa prueba ingrese legalmente o estás lanzando hipótesis por televisión que no las estás plasmando en el expediente con el peligro de perder definitivamente esa prueba. Entonces creo que ha habido todo un ejercicio de distracción fatal durante 100 días con distintos grados de responsabilidad que hoy la jueza investiga y que no es mi cometido. Hay una investigación paralela que sigue su curso y donde hay detenidos también. Pero Juan Pablo, perdón, porque acá la sospecha siempre sobrevino de la política, que la distracción la generaba la política. Puedo decir por esa línea también en el objetivo de agotar todos los argumentos y las declaraciones de gente que todavía no ha declarado. Nos acabamos de enterar, repito, a mí esto es una primicia, que había dos personas más en el almuerzo que no están en la foto y que no habían declarado hasta ahora. ¿Está? Bien. Exacto. Yo te retomo la línea con la que te venía expresando digamos mi idea de trabajo. A mí la política me importa cero en términos de que si en la próxima elección va a ganar el peronismo, radicalismo, el PRO o la libertad avanza. Está bien. Si descubrís que algo de la política está en la mira, vas y para adelante. Claro. Si en mi camino a la verdad en la causa central Loan veo que algo me la obstaculiza, le voy a poner nombre y apellido sin que me tiembre el pulso. Ahora esto no significa que yo venga y me siente acá el primer día y te diga voy a meter presos senadores, diputados, ministros. ¿Vos estás buscando a Loan? Yo estoy buscando a Loan. Lo que todavía no se empezó a hacer. Hoy lo vengo a buscar a Loan en nombre de los papás que me lo pidieron de manera desesperada y realmente creo absolutamente en esos padres desesperados. Entonces bueno, lo que no se hizo lo vamos a empezar o lo estamos empezando el día 102 y vamos a hacerlo con todas las dificultades que eso significa, con todo el encubrimiento que esto significa, con todo el entorpecimiento que esto significa, con la posibilidad de que algunas pruebas que hayan ingresado, las pocas que ingresaron estén viciadas porque en un momento se secuestraban autos que quedaban parados en la comisaría y después apareció una mancha de tal cosa. Es decir, con todo el desastre venimos a tratar de buscar la verdad. Juan, ¿cuál es la única o cuáles son las pruebas contundentes que hay? Más allá de que desapareció Loan. Yo creo que las pruebas que la jueza baraja, voy a conversar de un momento a otro con ella, ahora nos ocupa un... La jueza pos-serpenza. Sí, 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 sí. Con quien yo también tuve una mirada crítica, quiero ser honesto, no quiero acá tener una doble cara. Yo como espectador o como compañero de tu equipo he tenido en su momento una mirada crítica porque yo decía, bueno, hay que actuar rápido, hay que... ahora me encuentro con una jueza que está dispuesta a trabajar y como yo también estoy dispuesto a trabajar, si vamos a ir juntos por el camino a la verdad, vamos por ese camino a exigir, a forzar, a ser firmes, pero no hacer show. No hacer show, no a alarma, porque digo, también cada show, fíjate el impacto y cómo vemos a esa familia, cómo vemos a sus papás, claro, porque si a vos te pasa una desgracia o a mí me pasa una desgracia y cada dos minutos me dicen, lo acabo de encontrar en Rusia, ya estoy yendo para allá, ya te lo traigo y después, cuando pregunto, no, en realidad lo dije porque eso me dio 32 puntos de rating, es terrible, entonces digo, acá la esencia es volver a eso, volver a mirar a la víctima y hacer un trabajo de abogacía en el expediente y comunicar lo que haya que comunicar sin espamento y sin espectacularidad. Juan Pablo, me quedo con algo, ahora quiero que respondas lo de Anche y me parece muy importante, ¿para dónde vamos? Para el accidente, para la traba, con más firmeza, pero vos decís, vengo a hacer un laburo de abogacía y por primera vez vamos a buscar a Loan, digo, Fernando Burlando te puede estar escuchando y decir, che loco, yo fui a buscar a Loan. Sí, yo no voy a hacer ningún juicio de valor. No, tampoco quiero armar un juicio, pero digo, hay gente que se puede sentir tocada, esto con todo respeto, Juan Pablo, lo conocemos hace mil años, lo mismo con Burlando, ¿no? Por eso es que yo no descarto la... ¿Por qué decís que vos venís a poner la piedra fundamental? Digo, porque lo que yo digo es lo que se vio en televisión, digamos, lo que se hizo no se debe hacer sin importar los nombres. Digo, a ver, si a mí me dicen esta es la escena del crimen, yo no la puedo pisar, por ejemplo, tengo que hacerlo en el marco de un procedimiento judicial o no puedo ampararme en que si la justicia no llega antes lo hago yo primero. Claro, uno como acusación particular tiene determinadas facultades, yo puedo conseguir testigos, generar pruebas razonables, ilegales y aportarlas a la justicia, pero en ese contexto. Entonces, insisto, no hay intención de polemizar con nadie y que cada quien... Ni de ir el desmedro del laburo de nadie. Absolutamente, absolutamente, cada quien con su nombre, con su reputación, con su trabajo. ¿Tenés miedo, Juan? Mirá, no tengo miedo porque no es la primera vez que me toca una causa sensible y habitualmente mi trabajo por elección o por casualidad ha sido entrar en situaciones desesperantes, en causas alarmantes donde ha estado el poder y demás, pero insisto, por eso digo... Perdón, metí, bueno, no metiste, pero encontraste las pruebas suficientes para que Graci estuviera preso durante largos años, que fue tu caso bisagra. Sí, 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 pero eso ha sido después... Sigue preso. Graci sigue preso. Ha intentado salir en libertad. Hace poco ha intentado, le hemos ganado un incidente, va a tener que cumplir cuatro años más y cuando me tocó entrar en la causa, los Graf, era, se cae la causa, la causa se caía. O sea, vos peleaste contra los molinos de viento y ganaste una batalla. Cuando se me pidió ayuda en el caso Fardén, me decían, no, bueno, ya terminó, no sé cuánto, bueno, D'Artesa está preso. Entonces digo, a mí no me asusta, digamos, no soy un delirante, ni soy una persona que no mida los escenarios, pero insisto, digo, yo no voy a acusar a un presidente de la nación, a un gobernador, a un X, sin nada. No, está bien, yo voy por la verdad, sí. Cuando el gobernador dijo, está resuelta la causa, fue un accidente, tenemos buena noticia este fin de semana. ¿Qué análisis haces vos de eso? Mirá, yo tengo que trabajar como abogado, a mí me da la impresión que, digo, para un gobernador, para un intendente, lo vi en Morón con Graci, por ejemplo, ¿no? En Morón con Graci vos tenías, los 30 abogados de Graci, tenías... ¿30 abogados expostas? Sí, sí, no, no, 30 de los más conocidos, Luis Moreno Campos, en su momento... Era impactante, era una bajada impactante, y agregale, había 150 periodistas y los móviles de todos los canales de televisión, las agencias de noticias... Todos los canales de televisión también... Entonces, imaginate eso que yo vi en Morón verlo también en una provincia. Entonces, si me preguntás un análisis de café en relación al gobernador, no conozco cuál ha sido su motivación, imagino que esa situación lo habrá preocupado, tener a todos los canales de televisión en su provincia buscando un crimen que capaz él no tenía respuesta, capaz. Ahora, si las tiene, si tiene responsabilidad y si hay obstáculos en el camino a la verdad, lo vamos a decir con todas las letras, pero digo, en esto es donde digo, yo me corro de la espectacularidad. Yo digo, no voy por un gobernador, voy por Logan. Está claro. Y si hay un gobernador en el medio, estará el gobernador o quien sea. Ahora, ¿vos vas a ir allá a laburar al campo, vas a estar en corriente? Sí, sí. Digo, ¿vas con un equipo porque vuelvo a lo que decía Angie, ¿no? Hay un tema de seguridad personal, vos sos una piedra en el zapato para alguien seguro, para alguien o algunos. Mira, Magdalena Ruiz asume allí por el año 2002, un día me recuerdo, hablábamos muchísimo a la mañana, a las 6 de la mañana de su programa. Hemos escuchado una vida. Y Magdalena me decía, ¿está claro que si a vos te pasa algo? Cuando lo decía, lo hacía haciendo, digamos, de numeróloga, lo hacía porque por esos días hubo atentados, hubo ataques a testigos, hubo ataques contra una víctima. Y me dice, bueno, lo que está claro, Juan Pablo, que si a vos te pasa algo o si a vos te tocan un dedo, vamos a saber de dónde viene y no nos vamos a callar. Yo creo que tener este nivel, o sea, no sean ingenuos tampoco, pero tener un cierto nivel de transparencia, todo el mundo sabe cómo yo trabajo, yo no me vendo, no hago operaciones para nadie, no juego a nada que no sea ir por la verdad.